Voy a empezar aplicando mi primer de sombras que es este para que no me salgan pliegues a lo largo del día y me dure el maquillaje todo el día. Vamos a aplicar por aquí también abajo y a tomar de mi cuarteto número 12 de Bisú esta sombra con una brocha para difuminar. Lo que quiero es que únicamente me quede una base en mi cuenca. Ahora voy a aplicar sombra negra y voy a tomar este individual de Bisú. Voy a marcar muy bien mi cuenca con esta sombrita con pequeños trazos. Voy a subirla incluso un poquitito por tipo de ojo y voy a unirla con la esquina de mi ojo. Voy a aplicar con dirección hacia mi ceja y también por la parte inferior de las pestañas voy a aplicar uniendo todo esto. Solamente en un tercio del ojo. Ahorita vamos a difuminar todo esto. Y voy a difuminar con esta brochita que es en forma de punta de lápiz. Es muy buena para difuminar y mantener la sombra en su lugar. Solo un poco como pueden ver si se nota que está difuminado pero no hemos perdido la intensidad. También por la parte de abajo voy a difuminar un poquitito. Cuarteto número 10 de Bisú. ¿Qué trae estos tonos? Voy a utilizar este de aquí con la misma brochita encima del negro. Esta para difuminar un poco más. Y unir estos dos colores. Vamos a ir checando que vaya quedando igual. Cuarteto número 12 de Bisú. Voy a tomar este tono café oscuro. Con la brocha en forma de punta de lápiz. Aplicarlo encima de la sombra negra. Para lograr un degradé muy muy bonito. Y por la parte de abajo de las pestañas inferiores voy a aplicar el tono. La paletita de Too Faced. Voy a tomar un tono así clarito con bastante brillo. Que es este con la misma brocha. Vamos a difuminarlo muy muy bien. Este final. Voy a aplicar un poco más de sombra negra. Ya que sentí que se perdió un poquito en la parte interna. Solo es para marcar un poco más. Entonces tomo y voy a aplicarla. Aquí se perdió un poco. Final. La sombra negra aquí. Ok. Y a difuminar nuevamente. Voy a tomar este que ya se darán cuenta que lo uso mucho. Voy a tomar el tono claro. Y voy a aplicarlo aquí. Debajo exactamente de mi ceja. Un poquitito acá. No se noten líneas. Ahora voy a ocupar esta paletita para el siguiente color. Pueden ver el polvito que sueltan. Entonces voy a tener mucho cuidado al aplicarlo. Para no manchar tanto. Con pequeños golpecitos vamos a aplicarlo. Y también al principio del lagrimal. El borde que quedó aquí. Vamos a limpiar. Y voy a aplicar un poco de sombra para hacer un degradado. Voy a tomar nuevamente esta sombra. Con la brocha en forma de punta de lápiz. Voy a tomarlo. Sacudo. Y lo que haré será unir estos dos tonos. Para ir haciendo un degradado. Y no que se note el corte de una sombra a otra. Ahora voy a tomar esta. Y voy a aplicarlo en el centro de mi ojo. Para dar más luminosidad. Y vamos a difuminarla. Para el delineado en gel voy a ocupar este de Maybelline que me encanta. Es muy muy bueno. Y bien chicas. Pues ya terminé este. Yo el maquillaje de ojos. Como pueden ver es muy marcado. Si. Pero queda muy hermoso. A mi me encanta como se ve. Y de labial ocupe este mismo bálsamo que ya tenía yo puesto. Me gustó como se veía. Ya que hace juego con el rubor. Y bueno así lo dejé yo. A mi me gustó así. Pero tú puedes poner un labial más nude. Un tono que te. Que te neutralice casi los labios. Como tú quieras. O este mismo que yo ocupe. Lo dejo a selección chicas. Y pues bueno. Este. Yo espero que les haya gustado mucho este maquillaje. Este. Yo creo que es para una salida muy especial. Es un maquillaje muy dramático. Digamos que es glamuroso. Y pues. Este sin duda te vas a ver muy bonita. Y pues yo estoy muy contenta de poder este. De enseñarles cómo se hace este maquillaje. Así que. Muchas gracias por ver. Gracias por su tiempo chicas. Gracias también por su apoyo. No tengo cómo agradecerles yo. Este. Las visitas. Este. Los comentarios. Y las suscripciones. Muchas muchas gracias a todas ustedes. Le mando un beso a cada una de ustedes. Le agradezco con todo mi corazón su apoyo. Y pues. Nos vemos en un próximo video chicas. Cuídenseme mucho. Y nos vemos. Bye.